¡Buenos días, Gregorio! Hola, buenos días. Soy Gregorio Callas. Esto es Españoles por España. Y si me dejáis, amablemente os puedo enseñar a Madrid, ¿eh? Muy bien. Adelante, Gregorio. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, yo no soy de aquí. Yo soy de Alcafrán. Oye, ¿y Alcafrán? ¿A cuántos kilómetros estás de Madrid? 14 o 15 kilómetros. Claro, son distancias... ¿Cuánto hace que no vas a Alcafrán? Anoche mismo. Anoche estuve. ¿Anoche? Anoche. Gregorio, ¿te importaría enseñarnos algún sitio típico de Madrid? Sí, pero antes me gustaría enseñaros algún sitio típico de Madrid. ¿Me estáis siguiendo, no? Sí, sí, claro, tranquilo. Bueno, pues esto es un sitio donde viene la gente a comer y a beber. Se llama bar. Y esto solo lo hay en Madrid. ¿Y en Alcafrán? También. Cabezas de gambas, servilletas, cacahueses también, pipas... Pues todo lo mismo. Es costumbre aquí en Madrid de echarlo a suelo. ¿Y en Alcafrán? También. ¿Qué pasa, Gregorio, mamonazo? ¿Estás ahí? Qué bien te veo, chaval. Bueno, ahí vamos. Oye, Gregorio, tu amigo te ha dado una paliza. Es muy típico aquí en Madrid saludarse así. ¿Y en Alcafrán? También. Estoy con un asunto entre manos que como se haga, haz la bomba. Se está bebiendo tu cerveza. Es costumbre aquí en Madrid cuando pides este bebé que el otro se beba tu cerveza. Ah, ¿y en Alcafrán? También. Ocurre a veces que cuando se ha bebido la primera, se bebe la segunda. Es muy de aquí eso. ¿Y en Alcafrán? También. Tómate la última. Me voy, que es que me están... Venga, hombre, tómate la última, nos haces agradecido. Me voy, que me están esperando. Venga, hombre, si ya pago yo la otra, venga. Que me voy. Haz el pavor, tómate la última. Te lo agradezco como si... Tómate la última. Como si... Venga, hombre, tómate la última, chaval. Venga. Venga, hombre, ya, hombre, ya. ¿Pero entonces no te vas a tomar la última? Estaré esperando. ¡Venta la mierda! ¡Viejos! Oye, Gregorio, tu amigo te ha insultado. Bueno, pero eso solo pasa aquí. ¿Y en Alcafrán? También, también. ¿Pero te vas ya? Bueno, es que me está esperando la mujer. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. ¿Y en Alcafrán? En Alcafrán me espera la querida. ¿Y eso? Bueno, pues ya se lo he dicho, las cosas son muy distintas en Alcafrán que en Madrid. Bueno, pues ya se lo he dicho, las cosas son muy distintas en Alcafrán.